Hola amigos, me llamo Natasha y bienvenidos a mi canal. Por fin el YouTube me quitó el strike y yo puedo grabar nuevas reacciones para ustedes. Porque según las vistas parece que a mucha gente les gusta mirar algunas reacciones que hacen los extranjeros mirando el contenido, no sé, en mi caso hispano, o sea, hispanohablante. Aquí está gritando mi pajarito, como siempre, perdona por este ruido, no puedo hacer nada con esto. En uno de mis videos anteriores yo no pude entender el humor de un sketch, creo que era este video, lo voy a dejar así. Si te interesa puedes mirarlo, pero en esta vez yo decidí mirar unos chistes más cortos y a ver cuántos voy a entender. Y sí, me gustan los videos del humor, por eso vamos a comenzar. Yo voy a mirar los videos a través del teléfono, pero para ustedes lo pongo aquí. Y sí, empezamos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una paloma y una mujer? ¿Cuál? La paloma es el pajarito de la paz y la mujer es la paz del pajarito. Doble significado, o sea, un chiste con doble significado tiene que... O sea, por la cara de esta mujer parece que está relacionado con el tema sexual o algo. O sea, pero en serio no entiendo. O sea, tal cual no entendí. Coméntame. ¿Qué pasa? Seguimos. Dime tu edad y algo que ya no puedas hacer. Empiezo yo. Tengo 26 años y ya no puedo más. Sí, es una broma. Sí, ya lo entendí. Ya lo entendí, ya no puedo más. Sí, eso tiene algo chistoso, el humor así, como ligero. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, de verdad. Vamos. Me gusta tu estilo de vida. Es como muy humilde, muy minimalista. Sin nada de lujos, ni maquillajes, ni ropa de marca. Simplemente viviendo la vida. Me gusta mucho ese estilo. Ay, muchas gracias. Se llama pobreza, pero muchas gracias. Se llama pobreza. Esto es broma. De verdad, muy buena. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Esta buenísima broma, de verdad. Con un gusto. Siguiente. Camarero, que está tomando el caballero de esa mesa. Quiero invitarle. Claro, el caballero está tomando un Johnny Walker, 20 años, etiqueta azul, on the rocks. Póngale otro hielo de mi parte. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Esta bebida es carísima y la chica tiene dinero solo, no sé, para hielo en este caso. Está bueno, está bueno. Aunque tengo que decir que en Rusia no es común cuando una mujer se invita a algo a hombre. O sea, no es la situación común, pero yo la entendí. Está buena, de verdad. También está buena esta broma, sí. Está buena. Siguiente. Mi amor, quiero decirte algo. Hoy no soy tu esposa. Soy tu mejor amigo. Vamos a platicar. ¿En serio? ¿Sí? ¿De lo que yo quiera? De lo que quieras. Vamos a platicar. Soy tu amigo. Órale, pues, siéntate. Te voy a platicar que estoy casado con una vieja bien mandona. ¿Cómo no sirve que sea? ¡Ay, no se puede ir contigo! ¡No, somos amigos o no somos amigos! Una vieja. Estoy casado con una vieja. Ok, está... Está clásico. Esta broma es algo clásico del humor. Sí, está bien. Vamos a seguir. Ahora, merengue. Primero tienen que trotar como si tuvieran un partido. Luego ponen las manos como si tuvieran un fusil del ejército. Y luego se mueven como si tuvieran ganar de ir al baño. Una casa, micia, bonita y una piscina... Está buena. Está buenísima, de verdad. Y se ve... Y se ve tal como si así bailan. O sea, coméntame si se puede aprender con esta clase. Pero es chistoso. Está bueno. Me gustó. Siguiente. Ok. No, 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 no. Está bien clásico. Es clásico. Sí, ya lo entiendo. Esto entiende todo el mundo. Sí, está bueno. Bueno, al mundo nos gusta reírnos de unas citaciones así. Sí, seguimos. ¿Por qué tomas? Porque hace 15 años tu padre me dijo que si no me casaba contigo me metí a la cárcel. Y hoy estuviera libre. ¡Hoy! Hoy es... ¡Ajá! Entonces, él se casó por obligación. Pero si él estuvo encarcelado, en este día obtuvo la libertad. Y por eso él está triste porque todavía sigue casado. Espero que yo entendí bien. Sí, está buena broma. Sí, esto es así. Entonces, está buenísima broma. Las relaciones entre hombre y mujer es siempre... Siempre así, ¿sabes? Como en esta bromita. Vamos. En la escuela, la maestra de matemáticas le hace una pregunta a Pepito. A ver, Pepito, si en el techo de la escuela hay cuatro palomas, le disparas a una, ¿cuántas palomas quedan? Pues ninguna, maestra, porque las demás volarían por el disparo. Muy bien, Pepito. Pero la respuesta es tres. Pero me gusta cómo piensas. Maestra, ¿le puedo preguntar yo también algo? Sí, Pepito, dime. Si en una cafetería están tres chicas y una está lambiendo un helado, la otra lo muerde y otra lo chupa, ¿cuál de ellas es la que está casada? Pues será la que lo chupa. No, maestra, es la que trae el anillo. Pero me gusta, ¿cómo piensas? Esto es una anécdota. Está buenísima. Excelente, o sea, me encantó. Pero yo tengo una pregunta. Pepito, ¿este nombre existe? O sea, sueña muy raro, raro. Bueno, siguiente. Oye, mamá, no conozco a mi papá. ¿Quién es? ¿Puedes decirme? Pues yo tampoco sé. Era 2021. Él usaba cubril roca. El humor de COVID. Bueno, sí. Entiendo, entiendo muy bien esta broma. Está de verdad también buena. Sí. Tal vez no será broma para algunas niñas y mujeres. Pero sí, está buena, está buena. Siguiente. ¿Qué te pasa? Ya estoy harta, ¿tú piensas que yo soy tonta? Yo ya me di cuenta, tú me estás engañando. Pero sí, tú sabes que yo puedo con las dos. Ah, ¿qué te crees muy bacán? ¿Tú crees que yo no puedo hacer lo mismo? Oye, Ruth, ¿y qué estás haciendo, loco? ¿Cómo es que sabes tanto? No, no me interrumpan. Siempre están discutiendo las parejas. Yo me pongo así unos metritos nada más. Y no me voy, ñaño, porque siempre resulta de que ellas dicen con el primero que pasa, me voy. Y yo me las termino llevando y comiendo. ¡Buenísimo, ñaño! ¡Ve! Sí. Mira, con el primero que pase, me voy. A ver, te quiero ver. ¡Ve! ¡Vente, papi! ¡Vámonos, mi amor! Y ahora dices tú... Oye, ¿ese se me lo resultó? A mí también, pues, loco. O sea, que con el que yo vacilé, vas a vacilar tú. Sí, corazón. Tú eres mi marido. O sea, que con todos los que yo he vacilado, tú te vas a meter. Sí, ya hay un problema. A mí me gustan las dos cosas, las dos bandos. Eres una regalada. O sea, con el primero que pase en este momento, te vas a ir. Sí, ojalá pase y me lo lleve. ¿Qué marido más extraño del planeta? Bueno, desde el principio es también una anécdota. Se parece como un sketch de una anécdota. Está... Está normal. No sé. Está buena. Ya lo entendí, ya lo entendí. Pero... Espero que hay muy pocos maridos. Así, así. O sea, no quiero ofender a nadie. Es mi gusto personal. Sí, la broma es buena. Y creo que es todo. Ya miré bastante. Y lo más importante que yo podría entender la mayoría de las bromas. Y esto me parece muy bien. Entonces, yo sí que entiendo el humor hispano y latino. Es que no sé cómo tengo que decir humor hispano o humor... No sé. Se refiere al humor solo de los hispanos que viven en España. O cuando dices el humor hispano, se refiere el humor a todos hispanohablantes del mundo. No lo sé. Y es lo que yo no entiendo. Por eso, coméntame, por favor. Porque yo tengo que saber. Esto es importante. Y muchas gracias por estar aquí y mirar conmigo estas anécdotas, sketch, videos de humor. Por favor, si les gustó, comparten este video. Porque últimamente YouTube no me quiere mucho. Después de este strike, casi no me da las vistas y nada. Entonces, apoyen por favor mi canal. Regálame su like. No te cuesta nada. Es gratis. Y también suscríbete a mi segundo canal donde hablamos de la cultura rusa, de los lugares en Rusia muy interesantes. Acaba de salir un video muy, muy bueno. O sea, muchos videos muy buenos. Por eso, ¿qué esperas? ¿Por qué todavía no estás suscrito? No entiendo. Suscríbete. Y nos vemos muy, muy pronto en mis próximos videos. Un beso gigantísimo desde Rusia. Chao.